Suéltala por ahí, se llama la Tres Vueltas a mucho gusto, cumpla siendo un pueblo vivón, suéltala por ahí Con el pico te das tres vueltas, y te enredas no harás de más Las veces que me abandones, esa misma volverá A darle vuelta al mundo, y brindar lo que nací en ti Pero el corazón que tienes, me lo guardarás a ver Como dos ramas iguales, en la misma enredadera Y aunque se seque la mata, tú eres mi alza que te muera Pensaste cambiar de vida, y gozar de nuevo Pensaste cambiar de vida, y gozar de nuevo Y mira, no más que suerte, otra vez se tengo yo Como dos ramas iguales, en la misma enredadera Y aunque se seque la mata, tú eres mi alza que te muera Por ahí quedó, se llama las Tres Vueltas, con mucho gusto, cumpla siendo, gracias por los aplausos Eso Miami, que se vea por ahí Poco a poquito por aquí les aventamos la música para bailar La música guapachosa, esa música que a la gente la hace por ahí Disfruta de ese bonito ambiente Esa pisa está vacía, pariente Hay que mover el bote, hay que bajar los tacos Eso